El Patito ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué tú quieres? Ahorita él va a estar volando como un campeón. Tú vas a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, muchachos! ¡Ya sabe el Sancho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Odesde que te pierdes! ¡pejajazo, Río! ¡Si yaack! ¡No! ¡Displatico a todo! ¡Yaack! ¡I pues miydió! ¡Si yaack! Gracias por ver el video